El mensaje esperanzador hoy día es, como decía, primero que tenemos las vacunas. Más allá de los problemas logísticos, las vacunas existen, están ahí. Tenemos un remedio que se está demostrando altísimamente eficaz y altísimamente seguro para poder frenar la pandemia actual que tenemos. Y segundo, que gracias a la ciencia y gracias a los recursos que se generan en torno a la ciencia ha sido posible llegar a tener vacunas. Y que a pesar de todas las dificultades, de todas las limitaciones que han habido en los entornos sanitarios a lo largo de este último año, sobre todo en el inicio de la pandemia, yo pienso que como sociedad nos tenemos que sentir muy orgullosos de saber que hay una gran cantidad de profesionales de la salud que tienen un nivel de excelencia altísimo y que lo han demostrado de una manera muy abnegada a lo largo de estos meses y que aún habiendo limitaciones, con una buena organización interna y una buena estrategia, pues ha sido posible salir adelante en muchos centros hospitalarios. Pienso que es algo que hay que poner en valor. Y añadido a ello, más allá de la esperanza, yo creo que es muy importante también cuidar a los profesionales de la salud en el sentido de que han vivido y están viviendo momentos emocionalmente muy intensos y por lo tanto todas estas ayudas que tenemos también a la población general, pues son muy importantes también de tenerlas focalizadas en todos los trabajadores de la salud en general, las personas que trabajamos en salud. Gracias.